El caviar debe ser redondo y duro, y debe estallar en la boca, en el momento preciso. Para la señora Grant Steymer III, la vida era un crucero. ¡Andria! Durante la noche, se dio un baño. ¡Oh, mi pelo! ¡Socorro! Que tus traigas, visita mi casa. ¡Ali! Su madre ha sufrido un shock. Su marido adora las mañanas. ¡Me encanta Los Ángeles! Una misteriosa mujer fue recogida ayer por la cabarra de basuras de El Cop. Y un hombre de la localidad con muchos problemas. Se nota que sus hijos carecen por completo de cualquier vigilancia paterna. Sé perfectamente la suerte que tienen esos chicos. Acaba de encontrar una salida. Y es totalmente incapaz de recordar su identidad. Claro que sé cómo me llamo. Sí. Es ella. Este ser semiprimitivo no es mi marido. Su esposa ha sido una pérdida casi total de la memoria. Ven con papi. Te hemos echado de menos. Estamos contentos de que hayas muerto. ¡A la mamá! Bueno, ¿y qué es lo que he hecho siempre? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás seguro de que yo sabía cocinar? ¿Entonces era gorda y baja? Tenías una lesión en la espalda y andabas muy encorvada. ¿Lo hicimos en nuestra primera salida? Yo no lo llamaría salida. Lo hicimos en el aparcamiento del supermercado. Soy una furcia. Baja. Y gorda. ¿Es esta, Johanna Steyton? ¿Vas a traerme el limón o tengo que exprimirme el del sombrero? Es esta, Johanna Steyton. Titus Trailer. Visita mi canal. Goldie Hawn. Soy Johanna Steyton. Hola, muñeca. ¿Qué hay para cenar? Carl Russell. Bueno. Mira, querido. Mar de Lies. Gracias por traerme a tu casa y convertirme en esposa y madre. ¿Por qué lo hiciste?